Bueno, nos llamó, principalmente me llamó la atención en horas de la tarde del jueves, cuando estamos justamente preparando el noticiero de sendos comunicados en el FEI de parte del bloque justicialista en cuanto a esta posición tomada sobre la reunión de este jueves. Sí, sí, efectivamente, porque esto que se realiza el jueves a la noche y como también la marcha que se ha organizado teóricamente y entre comillas espontáneamente, y después te digo por qué, son cuestiones que reflejan preocupaciones sociales y creemos que nosotros como integrantes del bloque justicialista le podemos decirle a la gente cuál es nuestra opinión. Pero se ha expresado y ha auspiciado una serie de medidas preventivas como colocar más luminarias y podar los árboles que hace mucho tiempo no se hace, eso para lograr mayor visibilidad y posibilidades que se escondan quienes son autores de delitos, como también ir a ayudar a un montón de gente que en este mal momento económico que lamentablemente estamos pasando, gran parte del país, si algunos lo sienten más, el Estado Municipal esté presente con lo que nos necesite de esa manera contener y evitar también una de las vías por las cuales surge el delito. Sabido es por todos los habitantes de Vicuña y Máquena que hay una especie de sensación de que acá en Máquena se vive en un estado de inseguridad. Es cierto, es cierto, y me consta que han existido delitos contra la propiedad. La mayoría de ellos sin violencia y que son delitos en donde se ha sustraído dinero o elementos. En mi opinión personal, en mi opinión personal, y conozco el paño de lo que estoy hablando, esto no es un punto de aumento gravísimo en las situaciones de Vicuña y Máquena, sino que es muy similar a lo que ha pasado, a lo que seguramente pasará en estos estándares económicos que nos toca vivir. ¿No es cierto? Pero es cierto que nadie tiene el derecho de ir a privar a otro, de robarle lo que es lo que se ha ganado trabajando, ni de ir a quitarle su intimidad y revolverlo en una casa o dejarlo en cualquier otro de sus derechos. Esto es una situación que hoy existe, Máquena. Bueno, nosotros queremos que se trabaje no solamente sobre la represión efectiva, que después te voy a dar claro por qué, sino también sobre la prevención. Y yo creo que para la prevención, y se lo he dicho personalmente al comisario, acá hay que tomar una serie de medidas que no son solamente las que dice Vero, que son muy buenas y que hay que hacerlo, pero sino que hay que tomar otro tipo de medidas de orden y organización policial. Como, por ejemplo, corregir algunas conductas de algunos funcionarios policiales. Digo de algunos y no de todos. Siempre hay honrosas excepciones. ¿No es cierto? Pero hay muchos, muchachos, que utilizan los móviles policiales para cuestiones particulares. Yo he visto en móviles policiales la camioneta que trabaja muebles de una gente. He visto algunas situaciones en donde hacen levante amoroso, donde salen a comprar comida a las roticerías todos los días, o trasladan al personal que difumina su barrio hacia otro cuidado para hacer adicionales. Uno va a la policía, la gente común, no le toman las denuncias. Y dicen, no, no te vamos a tomar la denuncia, no corresponde que te cambie la denuncia. Y no se las toman. Tienen parados y sin terminar un montón de sumarios que permitirían esclarecer casos donde ha habido robos importantes a gente común, ¿no es cierto? Robos que lo han de semen. Y eso nos permitiría encontrar a los culpables, ¿no es cierto? Y nos permitiría juntar pruebas al respecto. Y además, los policías, yo creo que hay que decirle muchachos, ustedes no son alguien superior a la comunidad. Ustedes son servidores a la comunidad. Tienen que estar a la altura y comportarse como si fueran gente común con la población. Y es de otras soluciones posibles, como es el mejoramiento de la técnica de investigación policial y de criminalística que en la clina en ningún caso funciona. En ningún caso se ponen prácticas, no se buscan huellas, no hay ADN, no hay intervenciones como la Secretaría de Comunicaciones Telefónicas, a determinadas personas. Y esto hay que hacerlo, hay que prepararse. Yo me recuerdo en alguna oportunidad, le ofrecí estudiar juntos a un comisario con el personal, al mediodía, un sábado, comunicando en investigación y cómo se maneja la investigación, qué dice el derecho procesal, qué dice la criminalística, trae profesionales de otro lado que tiene mucho gusto con lo corredor a alguien. Siempre tuvo respuestas negativas. Pero, más allá de todo esto, yo creo que hay una psicosis de una ola delictiva como si fuera lo más terrible que nos está pasando en mi historia. Y le quiero recordar a la gente que no era más peligroso, lo más terrible que nos ha pasado en mi historia, que han tenido esto, un montón de gente que le robó a Rafa, le robó la casa, a Miguel Campo, un amigo mío, le robaron los ahorros de su trabajo y todo ha quedado en la nada por todo esto que estoy diciendo. Pero si bien el objetivo que debemos perseguir con la policía es loable, ¿no es cierto?, eso de desempeño policial que se pide se debe hacer sin violar la ley y los procedimientos que respetan la dignidad humana, y especialmente los pobres. Los días de ayer, y de hoy también, han incurrido en detenciones ilegales porque no han sido ordenadas por nadie, son detenciones, porque no es que una persona le ponga una pregunta si conoce a alguien de un hecho, sino que no han cargado un auto y se lo han llevado a la sede de la comisaría. En otro caso, algunos me han denunciado a mí que me han pegado bocetadas adentro de la policía, y esta no es la época de los matones. La época de los matones y de los genocidas quedó atrás. Así que nosotros no vamos a tolerar ninguna falta que comprometa los derechos de las personas. Porque acá queremos encontrar a los culpables y condenados, pero para eso hay que conseguir pruebas, para eso hay que hacer una investigación, para eso hay que tener práctica, estrategia, trabajo. Hay que estar menos al cueste, en las cuestiones personales, cuando se dice un uniforme, desde el nivel público, y más a favor de ser libre a la gente. Daniel, sobre... Yo creo que hay, y no quiero decir, esto es lo más importante, yo creo que no quiero callarme, creo que acá hay una campaña escondida, de mano dura y de represión, seleccionada y dirigida hacia los sectores más pobres de la localidad. No me extrañaría, porque yo veo en las redes sociales quién es la encabeza, quién es la paga. No he visto a ningún danificado que pida ir a una mansa. Muy por el contrario, lo que es lo que piden los danificados es que se esclarezcan los hechos, que se esclarezcan los hechos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que están pidiendo. Y actuar como se ha actuado, sin respetar derechos, no es justicia y no es seguridad y nosotros no nos vamos a ver la voz con esta cosa. Daniel, es un poco la posición, el por qué, digamos, no van a estar en esta reunión, pero también en tu comunicado, bueno, hacer referencia a una cuestión que tiene que ver con el Consejo y también del municipio local. Claro, porque en el municipio local hay una interna, hay una interna, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a ir a hacerle el circo al municipio que sea preocupado por todo, porque el municipio y por la cuestión social no sea preocupado. Y además que hay un circo muy grande para que ver si se le pone mano dura y se lincha algún ratonzuelo, que por ejemplo en uno de los casos robó dos pollos porque no tenía para comer y esto me ha llegado de la propia versión de la mujer magnificada, de una de las magnificas, que robaron dos pollos y no tenía para comer. O inculpar gente gratuitamente sin ningún tipo de prueba. Pero no tuvo el mismo incul ni la misma comunicación ni la misma sancia el municipio cuando se robaron la plata de la caja, ¿no es cierto? Uno se robaron, dicen que 36, yo creo que era mucho más, y otro se robó 70 mil y después hubo 7 robos en realidad y el municipio no llamó a ninguna conferencia, no habló de inseguridad como nos robaron la plata a todos. Entonces, ¿qué pasa? Esto mismo que hoy están escondidos detrás de una campaña sucia de pedir represión y manos duras son los cálculos en el silencio que pasan más bien y todos saben. Por último, ustedes como concejales de la oposición van a pedir la semana que viene alguna reunión, digamos, más allá de que... Sí, nosotros lo hemos pedido en el consejo con anterioridad, pero se lo había dicho que asistiera el comisario para hablar por distintas causales y no pudo asistir. En lo personal, y esto me quiero desprender de veros porque no me gusta poner en mi boca palabras adjudicárselas a otros que no es así. Pero lo considero el comisario un gran responsable de lo que está pasando. Yo creo que el comisario es una buena persona. Ha hecho un montón de cosas para tratar de cambiar el accionario de la policía con mayor o con menor éxito. Pero nos encontramos con que hay funcionarios. Como ustedes, yo tengo denunciado a los funcionarios policiales por haber usado en provecho propio bienes del dominio público destinados a seguridad como solo viene la policía. ¿Me recuerda? Los tengo denunciados generalmente, es decir que no, no es una cuestión de alaraca que esté hablando por la TV para decir algo. Esto lo está representando a los sumarios policiales que se están tratando. Pero también, te voy a decir que ese sumario se perdió, no aparecía, como otros con allanamientos ilegales. Muchachos, si nosotros queremos vivir en un estado de derecho, lo que tenemos que respetar es el derecho, es las normas que nos dicen porque esos son los que garantizan la convivencia. Daniel, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego.